He pedido el respeto y de todo, o sea, hay gente que sigue odiando, tío, que sigue echando bilis y de todo sobre mí, sobre otras personas, y ya de verdad estoy hasta los cojones de toda esa gente que no tiene. Me están llamando incluso hijo de puta mucho por ahí cuando mi madre en paz descanse ya no está con nosotros, que estoy hasta los cojones de que me llamen de todo o que a otra parte, en este caso a Aurila, llamen también de todo. No tenéis nada mejor que hacer, yo, por mucho que mi relación haya sido pública o mi vida es pública, todo lo mantengo en privado. Ya he dicho a mil veces a todo el mundo que no me voy a contar nada, a canales de televisión y todo que se han puesto en contacto conmigo, que me da igual que no me interese ese mundo. Así que para todos los que tanto sabéis del amor, que tanto sabéis de la vida y todo, iros a sembrar cátedra a otro puto lugar porque me tenéis hasta la polla. Ya lo digo ya porque es que estoy cansado, tío, que critiquéis todo, que faltéis el respeto, que no seis el daño que hacéis a la puta gente, coño. Y para todos los demás, los que mostráis respeto, de verdad muchísimas gracias y como siempre digo, el respeto por bandera. Vale chicos, así que pasad buenas noches. Gracias.